Buenos días, señor periodista. Gracias por esta supervisión que estamos realizando acá en el mercado del Tambo. Como usted verá, la asquerosidad. Yo, como autoridad, lo declaro al mercado en estado de emergencia. Porque usted ha visto un perro, un animalito, lleno de sarna, con su piel que no sé si lo ha ponchado. La piel está carne viva. Y ese perrito para comiendo la basura y el mercado está lleno de perros. Usted habrá visto más perros por ahí y mire cómo se vende la comida. Simplemente dando vuelta a su lado izquierdo o lado derecho, vemos incluso la realidad que enfoca nuestra cámara de Canal 19, JTV de Paiján. Y no salía el primer perro, vemos otro perro que estaba atrás. Sí, y otro más. Por eso le estoy diciendo que esto está lleno, está plagado de perros. De perros y perros en mala situación de salud. Usted ha visto perros con sarna, otra perra que está ahí que va a parir. Ya está en día de parir la perrita y está cerca donde se venden los puestos de comida. Entonces es el mismo poblador. ¿Quién votó esa bolsa de basura? Los mismos que venden aquí en el mercado. Y no puede ser posible por dos o tres personas irresponsables que votan basura. Entonces va para todos. ¿Tendría una vergüenza ajena de parte de los comerciantes, o sea, ante los vecinos y familiares que vienen de otra parte del país? Por supuesto que sí. Vergüenza ajena es poco. Ya le estoy diciendo que esto hay que declararlo en estado de emergencia. Ayer ha habido una reunión de CODISEC, ¿no? Donde yo expuse de que, por favor, el camal. Hasta he donado un terreno de 600 metros cuadrados que ha quedado en acta para que ahí construyan el camal. Porque acá no puede ser posible. Claro, ahorita estamos acá en el mercado del tambo, ¿no? Pero hablé con el doctor Zavala, que por favor me apoyen, me acompañen para salir, hacer una supervisión a los mercados, a todos los locales donde se expenden comida, licores, el pan que es de cada día, ¿no? No puede ser posible. Acá tenemos que trabajar todos y, como le digo al poblador, poner un granito de arena y poner el hombro también. Porque sola la autoridad, solo, no vamos a poder. Tiene que ser trabajar en conjunto. ¿Cuántos integrantes del CODISEC hay en la actualidad de Peja? Somos algo de 11, 12. ¿Han venido por el mercado del tambo o vendrán al mercado del tambo? Por supuesto que vienen a comprar, una de ellas también soy yo, pero como le vuelvo a repetir, yo vivo cerca, veo esta realidad. Siempre cuando hay reuniones del CODISEC toco el tema de salud. Porque primero, educación, educar al poblador para tener buena salud. Ahora acá se vende carne, no sabemos en qué situación, porque no hay un control. Las autoridades somos un equipo y como equipo tenemos que trabajar todos. Su perfecta, vemos que los puestos abandonados están utilizados como letrina, ¿cómo lo hizo? Sí, como letrina y ahí están los perros y los perros van y se acercan a comer, ahí donde botan la basura, donde botan los alimentos. Esto es tierra de nadie. ¿Qué opción va a tomar usted como su perfecta? Hoy día va a haber una audiencia pública, invito, invoco al pueblo de Paiján, acérquese a la audiencia pública, a exponer su problemática de su sector, de su distrito. Por supuesto, trabajemos en conjunto, no solamente la autoridad sola, solo no se puede, se trabaja en equipo, en conjunto. ¿Consejero, usted que deben revertirse los puestos que están abandonados? Por supuesto que sí, los que no, algunos lo han construido y sirve ahí como corralón para que ahí prácticamente no los vean cuando hacen sus necesidades corporales. Y eso no puede ser posible. Vamos a ponchar allá los puestos de comida. ¡Gracias!